¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG GT Black Series P1 Edition y como dice el título aquí, para 275 privilegiados. Bueno, como sabemos, la firma automotriz alemana va a convencer a los compradores del modelo Project One con esta edición especial del modelo AMG GT. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en el mes de septiembre del año 2017 se presentaba uno de los proyectos más ambiciosos de la marca automotriz alemana Mercedes, el AMG Project One, que se trata precisamente de un hypercar. Con tecnología que fue heredada de la Fórmula 1, incluyendo su bloque tipo B6 de apenas 1,6 litros, que promete nada menos que 1000 CD. La marca va a construir solamente 275 ejemplares cuya fecha de llegada todavía es una incógnita, de forma que para apagar a su cliente ha preparado una versión mucho más especial de su modelo AMG GT. Bueno, en un principio se esperaba que esos 275 afortunados dueños recibieran su preciado automóvil a finales de 2018, algo que no ha sucedido y que ya se está a mediados del presente 2020 y aún sigue sin llegar. Todo es indicar que las primeras unidades van a estar listas para el próximo año, por lo que la marca Mercedes-Benz ha decidido contentar a este grupo de clientes con una gran sorpresa. Y se trata del Mercedes-AMG GT Black Series P1 Edition. Bueno, se trata de una edición especial del modelo GT más salvaje jamás creado, es decir, el BC que se conoce como hace apenas unos días, pero con una serie de detalles únicos. El medio de comunicación alemán llamado Mercedes-Benz, que es precisamente el que tiene relación con Mercedes-Benz, se ha hecho eco de la solución y gracias a las tres imágenes publicadas se puede hacer una idea del diseño de este auto. Bueno, estas no tienen mucha calidad, pero son suficientes para apreciar la exclusiva decoración de este deportivo de la firma automotriz de la estrella, con una pintura plateada que está transformada en negra a medida que se avanza la saga, entre medias de ambos colores que aparecen unas estrellas de tres puntas. Bueno, también se destacan los detalles en un tono verde azulado, que está inspirado obviamente en el patrocinador principal de la filial de Fórmula 1 de la compañía alemana, es decir, la petrolera Malaya, la compañía petrolera Malaya Petronas, se puede encontrar en los faldones laterales y en el borde de las llantas con 10 radios, así como en el interior del mismo vehículo, ya sea en las costuras de la consola central o en los asientos deportivos con cuero negro. No se sabe si en la parte mecánica va a haber modificaciones, aunque teniendo en cuenta que su bloque tipo V8 de 4 litros tira hacia el asfalto una potencia de 730 caballos, no se cree, nadie cree que pueda ser necesario. Bueno, no obstante, aunque esta edición limitada, aunque esta edición limitada solo va a estar disponible para los 275 clientes que pagaron el precio de más de 2 millones de euros para tener en su garage el AMG Project One, Mercedes no solamente lo va a ofrecer gratis y todos ellos deberán pagar 50 euros por este auto, una cifra importante pero ridícula en comparación con la del Hypercar. Hay que estar atentos al anuncio oficial por parte de la marca automotriz alemana de la estrella. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.